Hola que tal, en este reto vamos a generar resistencia y velocidad en nuestra mano derecha trabajando semicorcheas desde 80 hasta 130 bpm. No hay descanso hasta el final, así que ponte cómodo y vete dándole al like porque este vídeo te va a gustar. ¡Suscríbete al canal! 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 Un abrazote, mucha fuerza